Estamos en medio de esta pandemia, todavía no ha terminado, pero ya empiezan diferentes campañas para reactivar algunos sectores económicos. Por ejemplo, el turismo, uno de los renglones más afectados en toda esta pandemia en materia económica. Entréguenos toda la información con respecto a las alianzas que se van creando y funcionando en los próximos días para tratar de atraer el turismo. Yo, Ana Luchiné, adelante. Aníbal, así es, pues se firmó el convenio entre Bogotá y Cundinamarca con el fin de seguir potencializando el turismo, por supuesto, en la capital y también en los municipios. Alejandro, la compañía está ahora la directora del Instituto Distrital de Turismo, directora de Buenos Días de Mediarriba, Bogotá. Y hablemos en qué consiste este convenio que se firmó y desde cuándo se empieza a haber materializado. Así es, el convenio se firmó el viernes pasado y es la materialización no solamente de las voluntades de los planes de desarrollo de Bogotá y Cundinamarca por un turismo más sostenible, sino que tiene acciones concretas para la competitividad, la promoción turística y, por supuesto, para la reactivación del sector. Y cuando empiezo eso es ya. Tenemos capacitación, por ejemplo, con mujeres en cooperación Sur-Sur, donde ya tenemos mujeres líderes de turismo que van a participar en dicho evento de Cundinamarca y de Bogotá conjuntamente con otros países del mundo. Tenemos la próxima semana el Congreso de Turismo y Aventura. Este Congreso Internacional tendrá empresarios de Cundinamarca y la vitrina Nato también va a ser otro de los escenarios que ya tenemos. Entonces, el convenio viene acompañado de un plan de acción muy concreto que ya arrancó. Por supuesto, en medio de la pandemia lo que se busca y el llamado que se le ha hecho a la gente es que visite los lugares de nuestro país. Por supuesto, Bogotá se ha posicionado como una de las mejores ciudades a nivel Latinoamérica de mayor competitividad del turismo. ¿Qué pueden encontrar las personas que vengan aquí a Bogotá y, por supuesto, a Cundinamarca? Así es. En esta pandemia se recomiendan los viajes cortos, los viajes en familia y es por eso que esta alianza con Cundinamarca es muy valiosa porque aquí a menos de media hora pueden venir a visitar aquí la capital. Todo colombiano debe conocer la capital del país, ya sea por avión o por vía terrestre. Eso por un lado. Y por el otro, Bogotá no solamente está ofreciendo los atractivos tradicionales, sino también se está llenando de experiencias culturales, de experiencias en la zona rural, de turismo de naturaleza que benefician muchísimo. El disfrute, la tranquilidad mental que se necesita tanto en este tiempo. Por el levantamiento de muchas restricciones que hemos tenido producto de la pandemia, ¿cómo ha sido ese turismo aquí en la capital durante estos últimos meses? En estos últimos meses, en el mes de enero, fue bastante duro, pero en los últimos tres meses, desde septiembre, alcanzamos a recuperar casi el 36% del turismo de Bogotá el año pasado. Y pues estamos arrancando con mucha esperanza ahorita en el mes de marzo para continuar progresivamente abriendo el sector en Bogotá. Perfecto, directora. Muchísimas gracias. Buenas noticias para la capital. Después de un trabajo que se había venido desarrollando en conjunto con Cundinamarca, finalmente ya están los recursos para poder potencializar ese sector del turismo de la capital en conjunto con Cundinamarca.